Con DJ Cachadilla, quinto aniversario, él es... ¿Qué tal señores? Buenas noches, soy DJ Cachadilla, me llamo Carlos Hernández, DJ Cachadilla, pertenezco a la organización Somos de Rancho. Este ambiente tiene 5 años, que tuvimos 5 años. El día de hoy, gracias a Dios, gracias a toda la gente que nos apoya, que nos da todo el apoyo, organizadores, empresarios de todo, muchísimas gracias. Apenas va a comenzar el bailongo, va a estar bueno, va a estar bueno, todo eso. ¡Gracias! 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 Música Música ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!